Buenas noches, me presento, mi nombre es Adriana Pantoja, profesora, investigadora del ITESO y coordinadora de la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura de esta misma universidad. Quiero darles una muy cálida bienvenida a la actividad que nos convoca ahora y que se titula Mutaciones comunicativas en el sector artístico-cultural, digitalización, exclusiones y usos contemporáneos de la creatividad. Se trata de una conversación que organizamos alrededor de la novedad editorial titulada Distopía o Utopía sobre la digitalización de las industrias creativas en la pospandemia, escrita por mi colega y profesor Julián Woodside y bueno pues nos acompañan, nos acompañan para esta conversación Sergio Arbeláez que está por allá, Elis Paprika en aquel extremo, Kenji Kishi de este lado y Anael Ibarra, aquí al lado mío y bueno por supuesto Julián, en mi caso voy a ser la encargada de moderar esta charla. Al final vamos a tener un acto musical del cual pues ya les platicaré en su momento, así como un brindis. A todas y todos ustedes muchísimas gracias por aceptar participar en esta conversación. Antes de comenzar quiero igualmente darles la bienvenida, pues no sólo a ustedes que están aquí en la Casa ITESO Clavijero, sino también a las personas que nos siguen en la transmisión de YouTube, en arroba ITESO Universidad, todo nuestro agradecimiento por interesarse en este diálogo que organizamos desde el programa que coordino, la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura, con el apoyo de las licenciaturas en gestión cultural, arte y creación, comunicación y artes audiovisuales y el proyecto de Moira, narrativas en tránsito. Todos pertenecientes al Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Gracias entonces a mis compañeras y compañeros de este departamento y también al personal de la Casa ITESO Clavijero por todo el apoyo en la organización de esta actividad. De veras, muchas, muchas gracias. Y bueno, luego de esta bienvenida y de los agradecimientos generales, me gustaría compartirles algunas cosas para luego arrancarnos con el diálogo. De entrada decirles que esta actividad, más que una presentación de libro, es una invitación a reflexionar y discutir alrededor de este material. Se trata, en resumen, de que lo que pongamos a debate sea no desde la academia solamente, sino en conversación con agentes de la cultura. Básicamente de esto se trata, ¿no? Las inquietudes, o mejor dicho, preocupaciones que nos impulsaron a organizar este encuentro se relacionan con preguntas como las siguientes. ¿Qué dinámicas de creación, producción, circulación y consumo artístico-cultural se trastocaron luego de la pandemia? ¿Qué circunstancias estructurales de este sector se mantuvieron e incluso se radicalizaron? ¿Qué nuevos sentidos y usos sociales se están negociando en torno a la creatividad y sobre todo, quiénes se están beneficiando de ello? Al respecto, lo que creemos es que en la convergencia de estos cambios, en las maneras de crear, las formas de poner en común y los modos de ver, escuchar, sentir, hay potencialidades pero también riesgos para los derechos a la creación, así como al acceso y la participación en la cultura. Sabemos que no vamos a agotar aquí esto que nos inquieta, pero sí podemos explorar estas mutaciones de la mano de Julián, sin olvidar las densas relaciones, perdón, de las manos de Julián, así como de los y las invitadas. Buscamos tener como principal contexto a Jalisco, sin olvidar sus densas relaciones con lo nacional y lo internacional y vamos a focalizar nuestra atención en las escenas musical, audiovisual, escénica, por ahí vamos a andar en esta conversación. En el fondo entonces pensamos que esto sea una provocación para analizar críticamente estas realidades, así como para imaginar soluciones junto con ustedes. Como ven, no está fácil darle cause a estas inquietudes, por lo que invitamos a personas con una experiencia muy, muy importante en la creación, la gestión cultural y bueno, también en la academia. Por esta razón, pues convocamos a Sergio Arbeláez, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión cultural, dividiendo su tiempo en México y Colombia. En nuestro país se desempeña como director de la Feria Internacional de la Música de Guadalajara, proyecto de la Universidad de Guadalajara y además es director y fundador de Relatable, Estrategias y Estudios Musicales. En Colombia es director de contenidos académicos de Circulart en Medellín y asesor para el área de música de Red Lab Colombia. Ha sido conferencista en múltiples eventos, tanto fuera como dentro de México. Ha sido docente invitado en el ITESO, e igualmente de universidades como la Javeriana de Bogotá, la Universidad de Antioquia, entre otras. Estudió comunicación social en la Javeriana y tiene un máster en Music Business en la Universidad de Berkeley. Está también por acá Alice Paprika, quien es música, productora y activista tapatía, sin duda una parte fundamental de la escena musical mexicana desde 2006. Alice es una de las artistas independientes de nuestro país con mayor presencia internacional y un pilar también para que más y más mujeres compartan escenarios. Con ocho discos a la fecha, Alice gira internacionalmente en los escenarios y festivales más importantes del mundo. Es fundadora y directora de Now Girls Rule, que se enfoca en el crecimiento, desarrollo y promoción de mujeres artistas. Invitamos por otro lado a Kenji Kishi, compositor y multi-instrumentalista especializado en la composición musical para las artes escénicas y audiovisuales. Ha compuesto la música de varios cortometrajes y largometrajes, entre ellos Somos Mari Pepa, Los Años Azules, Ocho de Cada Diez, Cigüeñas y Los Lobos, película por la que ganó recientemente el Ariel a Mejor Música Original. En teatro colabora con la compañía opcional del director Aristeo Mora y con esta compañía ha participado en las muestras estatal y nacional de teatro aquí en Jalisco y en nuestro país y ha estado en distintos festivales en la Ciudad de México, en España y también en Colombia, acompañando esta misma compañía. Asimismo ha realizado la música y el diseño sonoro para piezas escénicas de directoras y directores muy importantes de nuestra ciudad, Olga Gutiérrez, Luis Manuel Aguilar El Mosco, Eduardo Covarrubias, Sara Isabel Quintero, Miguel Lugo, Natasha Varedia y un gran etcétera. Es contrabajista y compositor del ensamble Supercluster, agrupación dedicada a la música de cámara contemporánea y fue seleccionado en el 2020 por Talents de la Berlinel. Y también está aquí mi compañera Nelly Barra, quien es profesora del Departamento en Estudios Socioculturales del ITESO y colaboradora de Moira, Narrativas en Tránsito. Ha sido docente en otras universidades como la UACM, la Ibero y la Universidad de La Habana, codirectora general de Extopia, foro, muestra de cine LGBT+, y co-creadora de Degenerado Media. Coordinó también el Eje de Trabajo, Género y Tecnologías en el Laboratorio de Medios y Tecnologías del RULE, en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, participa en el colectivo de mujeres cineastas Mujeres Lab, es afiliada a la Asociación Cubana de Prensa Cinematográfica, ha fungido como productora transmedia de WebDocs, se ha desempeñado como editora y gestora editorial para publicaciones sobre cine, arte y literatura. Y también ha recibido varios premios por su trabajo en poesía. Finalmente, el culpable, estemos aquí, es Julian Woodside, autor del libro ya señalado. Él es actualmente también profesor del Departamento en Estudios Socioculturales y como Ana Eli, es miembro de Moira. Julian se ha dedicado desde hace años al estudio de las relaciones entre medios, cultura, identidades y memorias colectivas. Ha impartido conferencias en México, en Latinoamérica, en Europa, sobre semiótica musical y del sonido, análisis y creación de diseños sonoros, cinematográficos, creación e innovación en medios y reflexiones críticas sobre las industrias creativas. Cuenta con varios artículos académicos y de divulgación sobre sampleo, reciclaje, apropiación musical y cultural, hábitos digitales, tendencias y fenómenos mediáticos contemporáneos. Es miembro de diversos seminarios y grupos de investigación sobre sonido, música, literatura y cine. Y forma parte del equipo de mudalmusica.com, que es una plataforma para la profesionalización musical. Bueno, luego de estas presentaciones, que créanme, me quedo corta, pues la idea es conversar con nuestras invitadas, nuestros invitados alrededor de una hora y posteriormente abrir el diálogo con ustedes. Vamos a concluir alrededor de las nueve para luego tener la presentación musical, ya les contaré de quién estará a cargo y seguirá la conversación en la compañía de esta presentación musical y del brindis que nos ha preparado Rima Café. Y a las 10.30 nos vamos para que las y los compañeros de la Casa y Teso Clavijero descansen. Descansen. Y bueno, pues ahora sí, entremos en materia si les parece bien. Bueno, Julián, en tu libro te refieres al impacto que ha tenido la tecnología en la creación, la grabación, la circulación, la escucha de la música en tiempos recientes, impactos que ya lo sabemos se intensificaron durante y después de la pandemia. Esto mismo podríamos decir respecto a otros contenidos, por ejemplo, los audiovisuales. Dice Julián, bueno, dices Julián, y te cito, que los ecosistemas que se han conformado a partir de ello están atravesados por varias lógicas y prácticas identitarias, comunitarias y económicas que en ocasiones se contradicen. Hablas, por supuesto, de la digitalización intensiva y muy especialmente de los nuevos intermediarios que hoy están capitalizando, espectacularizando y colonizando la creatividad. Das muchos ejemplos de TikTok, entre muchos otros. En el quehacer cotidiano de todas y todos ustedes, Elis, Sergio, Kenji, Anaeli, pues ya sea desde la creación o la gestión de contenidos, cómo viven y se enfrentan a este fenómeno de la digitalización, cómo ven que otras y otros profesionales se enfrentan también a esto, y pues, ¿qué podrían compartirnos de esta experiencia, de cómo se está trastocando? Pues es que es terrible. Cuéntanos, cuéntanos. Es terrible porque ahora ya nada más te tienes que preocupar por tu negocio como en la música, sino ahora tienes que empezar a hacer contenido porque todo ya se va como a la digitalización de todo, el TikTok es lo que está agarrando. La única manera que también TikTok te empieza a ayudar es que sigas las normas que ellos tienen para ayudar a los músicos sin caer en… Un error, por ejemplo, constante que veo siempre en los músicos es como de, no, quiero entrar en eso, y entonces empiezan a hacer sus bailes y es como de, dude, eres músico. Tienes que empezar a usar las herramientas como músico, no como una persona normal que va a abrir una plataforma. Y de entrada, pues, o sea, es complicado, digo que soy DIY desde hace muchos años, es súper difícil hacer booking management, las canciones, ir a grabar, ir de gira, ver cómo están las logísticas de toda la gira, y todavía tengo que hacer contenido. Entonces ahora me eché como un diplomado de marketing digital en el 2020, mientras estaba encerrada, y dije, ay, qué bueno, ya sé cómo hacerle, no tengo tiempo para hacerlo. Y está bien cañón porque muchas veces ayudo mucho más en Now Girls Rule, que estamos enfocados para apoyar a las mujeres dentro de la industria de la música, bueno, o del arte, porque entramos también con ilustración y tal, pero siempre les estoy diciendo, no, es que mira, tienes que poner esto, tienes que tener esta cantidad de post en el feed o en el Instagram, en las historias y bla, bla, bla. A veces, por ejemplo, en TikTok es, en vez de estar poniendo pura tontería todos los días y te vas a cansar eventualmente, pues no, o sea, dicen, mejor hazte uno que esté bueno y ver cómo va funcionando. Pero es que cada vez es, para el artista, por ejemplo, yo hablando como artista, es, cada vez es más complicado y no nada más yo digo, yo lo digo como música independiente, o sea, esto viene desde gente súper grande como Taylor Swift o este, ¿cómo se llama este vato que es muy famoso? No. ¿Chalino? ¿Que yo lo tengo en su Santa Gloria? No, no es cierto. No, o sea, gente súper famosa, es que no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero gente súper famosa que dice, es que es eso, güey. Porque mucha gente, por ejemplo, también piensa que porque sean famosos, ya no trabajan tanto, entonces tienen tiempo para hacer contenidos. No, si tú trabajas como independiente, muchísimo, la gente que está allá arriba, trabaja pero lejos muchísimo más. Entonces, todavía parar y decir, bueno, yo lo que empecé a hacer es, me dije, todos los lunes vamos a dedicarnos a hacer el contenido, todos los videos y después de empezarlos a programar. Pero entonces llega el lunes y ya tengo que, no, que la junta, que en fulanita, no, que tienes que hacer la entrevista, no, que tienes que hacer la entrevista, entonces, híjole, sí, lo único que sí es que tienes que empezar a calendarizarte porque no puedes ir, no podemos regresar, o sea, tenemos que seguir avanzando y si todo esto se está yendo hacia eso, pues bueno, tenemos que buscar la manera de quizá no hacerlo como ellos nos dicen, pero ir también buscando como la manera en que lo podamos cambiar para que podamos hacerlo. Y sí. Muy bien. No, no, creo que abres muy bien. Kenji, no sé si a ti te gustaría complementar también desde tu perspectiva como creador. Sí, digo, tengo que aclarar que la verdad yo no tengo TikTok, por ejemplo, y yo siempre llego tarde a las cuestiones de las redes sociales, o sea, yo creo que llevo un año y medio con Instagram, así. Pero era en cierta forma porque de los proyectos musicales quizá yo no era el que me encargaba tanto de esa cuestión. También hay otra cosa, o sea, como para hacer una nota, los proyectos musicales, no en los proyectos que me pagan a mí por hacer la música, sino los proyectos propios, no necesariamente están buscando una cuota del mercado amplia. Y eso yo, digamos, que lo he asumido. Lo he asumido porque son proyectos que no caben tanto en la naturaleza del mercado. Digo, puedo hacer una nota ahí al calce sobre eso, lo dejo ahí como un pin. Y por eso quizá la cuestión de las redes sociales no parecía haberme estado interpelando. y lo cierto es que, digamos, de unos años para acá me he dado cuenta que sí, en el sentido de cómo te piensas como creador inclusive musical. Es como ya un chip insertado, no solo la cuestión, como bien dice Ellis, de decir, ok, voy a tener que generar ahora contenido para esto, que es bien importante, sino cuando estás creando música, creo que hasta eso te genera un tipo de condiciones creativas. O sea, las canciones tiktokeables, la manera en que ahora se mueve esta inmediatez de ese contenido. Y entonces asumirlo desde un lugar como creador de una música que evidentemente no puede ser tiktokeable, estoy hablando de música contemporánea de cámara que está más tirando lo experimental. Pero quién sabe. Por eso decía que dejo un pin en eso, porque luego resulta que eso puede caber en ciertos lugares del mercado. No estoy tan seguro cuándo vaya a llegar la música de cámara experimental a tiktok, tal vez llegue en algún momento, pero hay ciertas cosas que uno ve, no sé, como el trend de Wes Anderson. Y con la rola esta que utilizan en Gran Hotel Budapest que es una pieza de Alexander Desplat de Gran Hotel Budapest que quizá no es de los soundtracks más escuchados tomando en cuenta que él compuso Harry Potter, la música de Harry Potter. Y sin embargo es la pieza más tiktokeable del mundo por el trend de esto, de la estética de Wes Anderson, pero además hay una cosa en la pieza que se puede mover muy fácilmente para eso. Y si bien quizá no me ponga a componer música tiktokeable por así decirlo, sí es cierto que hay algunas cosas que después como creo, digo, esto se puede mover en este contenido y está en este universo, o sea que sí es el universo que ya está, que es un universo de pocos segundos, que es un universo con estos hooks rápidos, que tiene que ver con un ritmo y con una manera de concebir estéticamente las cosas. Y si bien está dentro digamos del universo de lo audiovisual, no sólo de lo auditivo, ya estamos pensando como creadores en el universo audiovisual, no sólo en el auditivo. O sea, yo creo que ya me pienso inclusive así, aún sabiendo que no tengo tiktok y que quizá lo vaya a abrir en tres años o no, no sé, pero de todos modos sé que la música que estoy haciendo puede ser concebida para ese lugar y creo que eso ya cambia las reglas del juego. Y la otra cosa que en lo que ponía como un paréntesis es, a mí me parece muy rápido, o sea, pensando en el universo de la música clásica, música de cámara, etcétera, o música académica, como queramos llamarle, el cambio que se dio del paradigma digamos de unos cuatro años para acá, a nivel profesional en los que nos dedicamos a esto. Generalmente había un pensamiento pues como un poco de la música, de conservatorio, de tú creas, tú tienes que estar encerrado, tocando, aprendiendo la técnica y todo ese tipo de cosas y sales y tu lugar de profesionalización de trabajo tradicionalmente eran las orquestas, las orquestas que caben son menos y tienen menos digamos apoyos y de ahí de nuevo pongo presupuestos institucionales, pero también ahí caben un lugar en cuotas del mercado pero ciertas ciertas cuestiones, o sea lo que voy, este cambio de paradigma fue este músico encerrado, estudiando, pensando cómo mejorar técnicamente, ahora tiene que poner una cámara y compartir cómo está haciendo ejercicios de escalas, ¿no? Pienso, no sé, en violinistas como Hillary Han, que es una violinista que lleva muchísimos años, unas quizás de las mejores violinistas del mundo, que también maneja muy bien ese lugar de redes sociales y cambió ese paradigma porque lanzó este reto de, me parece, no recuerdo cuántos días son y cuántas semanas de ensayo diario y entonces ella se conectaba a cierta hora y compartía cómo estaba haciendo escalas y tú la veías una hora haciendo escalas, nada más, o haciendo ataques, la cosa más aburrida del mundo pero con un público que antes no había interpelado ese lugar porque también con la pandemia pues estábamos encerrados, ¿no? y es como todos los músicos estaban haciendo escalas y entonces ah, pues cómo las hace Hilary Han y quiero tocar como ella, ¿no? Entonces ese mundo fue muy rápido porque ahora ante también esta cuestión de no encontrar estos espacios de trabajo por las orquestas pues están creando esos espacios que ya estaban que son los servicios, lo que llamamos el hueso pero cada vez se complejizan más porque antes el hueso era pues voy a la boda y toco en la boda y toco en la misa y pues ahí estoy con mi trajecito negro y ahora hay todo un mercado alrededor de eso y una competencia muy fuerte en la que tiene más trabajo quien estéticamente y quien tiene más la idea de cómo se manejan los tiempos de las redes sociales y de todo este mundo, entonces ahorita todos los músicos clásicos están compitiendo con sus videos así, con drones, tocando, con el contenido, con sus vestidazos y es esa competencia de la profesionalización ahora es cómo te ves en ese lugar no necesariamente este lugar donde está la música clásica de técnicamente ser bueno y de verdad fue muy rápido, o sea, fue una cosa de cinco años y habría que preguntar a las nuevas generaciones de músicos que se están dedicando a eso pero yo creo que ya no quieren tocar en las orquestas, o sea, creo que o lo ven como algo lejano, habría que estudiar también las orquestas porque las orquestas no es que sean ajenas a esto, o sea, y hay muchas directoras y directores de orquesta que ya tenían o tienen la manera como explotar eso, o sea, Dudamel es un caso, esta Alondra de la Parra es otro caso de estos directores o músicos clásicos no solo Hillary Hanna, Yuya Wang, esta pianista que es muy buena pianista, que toca muy rápido pero además resulta que es hermosísima y que toca en minifalda, entonces eso crece en otro lugar y genera otras expectativas sobre cómo ser músico en un ámbito que parecía completamente ajeno hace siete años. Muy bien, bueno, destaco aquí un par de cosas que creo que abren boca para Ana Eli y Sergio, por un lado esta idea de los distintos circuitos que están viéndose trastocados, es decir, no es solamente lo mainstream, por ejemplo, sino también lo alternativo o lo experimental, digamos, y por otro lado esta idea de lo multimodal, en donde también por ejemplo, los músicos ya no están pensando solamente como ya no se están pensando solo como músicos sino también como productores de contenidos audiovisuales y bueno, en eso Ana Eli tú tienes pues mucha experiencia y tienes seguramente también mucha experiencia por lo que les compartí ahora de cómo se está moviendo la producción audiovisual pues desde lo que tú trabajas o desde lo que tú has trabajado, ¿podrías compartirnos algo de esto? Bueno, yo voy a empezar por la parte buena primero y me voy a ir a o sea, el libro de Julián es un libro que desembarca en el contexto de la pandemia y lo que pasa después de la pandemia y yo me voy a ir un poco antes de la pandemia a 2016 o sea, en 2016 en Ciudad de México yo estaba relacionándome con grupos de mujeres que estábamos creando colectivos de mujeres que nos interesaban colectivos de mujeres cineastas que nos interesaba encontrar espacios desde los cuales pensar que era posible no solo producir sino también encontrar los medios o sea, los conocimientos que se requerían para poder entrar a competir a un mercado que había estado dominado o ha estado dominado históricamente por los hombres en el caso del cine eso fue en el 2016 en el 2017 recuerdo que decidimos empezar las campañas para financiar un proyecto cinematográfico y lo vendíamos como el primer largometraje con un crew de puras mujeres y lo lanzamos en las redes sociales y en menos de tres meses teníamos todo el dinero vino el temblor y el dinero lo destinamos para el temblor y no para hacer la película pero nos dimos cuenta que en las redes sociales que a través de las redes sociales que a través de serias de determinadas plataformas había un espacio para una serie de sujetas que hasta ese momento no habían encontrado otros modelos alternativos de producción para empezar a pensar cómo podemos producir de manera alternativa y no sólo cómo podemos producir de manera alternativa sino cómo podemos socializar también estos contenidos que nosotras estamos generando y las redes se convirtieron en un espacio que vio crecer en muy pocos años a muchos colectivos de mujeres cineastas que encontraron allí un lugar que las cobijaba para generar un modelo de recaudación para sus películas para fondear sus películas y también para socializar sus contenidos y llegó la pandemia y un poco ese contexto cambió muy rápido digo que cambió porque sigue siendo también un espacio alternativo para una serie de sujetos y de sujetas que siguen buscando en las redes estos otros modelos alternativos pero también pasaron otras cosas que tú las escribes en el libro y ellos han estado dando cuenta de eso y es que se empieza a capitalizar también este medio o sea la capitalización no solo de las plataformas y no solo de las redes sino de una serie de prácticas que incluyen prácticamente toda la vida ustedes hablaban de la espectacularización que tú lo trabajas en el libro donde la vida de los artistas y de las artistas tiene que ser pública totalmente donde tienes que inventarte prácticamente un personaje para las redes sociales y sin eso ya no existes entonces un poco el contexto de la pandemia hace que pareciera que si no estamos en la virtualidad no existimos entonces de repente eso empieza a complejizar yo creo mucho el panorama porque entonces aparece la brecha o sea quienes no pueden acceder a esa virtualidad desaparecen de un mapa importante de la creación y de la socialización de sus contenidos y por otra parte aparece algo que no habíamos visto hasta ese momento que era de la profesionalización y también la competencia por cómo aparecemos en las redes en el caso en particular del cine lo que pasó con la pandemia es que las plataformas o sea la plataformización del cine que venía de antes de la pandemia en el contexto del COVID pues se disparó o sea solo podíamos consumir cine a través de las plataformas pero no solo podíamos consumir cine a través de las plataformas sino que las plataformas también empezaron a pensar entonces cómo empezar a producir cine a través de ese modelo cosa que ya por ejemplo Netflix había hecho antes porque Netflix ya tenía producciones propias antes de la pandemia pero en ese momento empiezan a pensar cómo hacerlo bajo este tipo de contexto en particular y empezaron a surgir otros modelos de plataformas que hasta ese momento solo estaba el modelo que conocemos fundamentalmente que son de las grandes plataformas de streaming que eran por suscripción donde está capitalizado tú tienes que pagar por recibir un servicio y en pandemia y después de pandemia lo que empieza a ocurrir es que también en el caso del cine en particular se empiezan a organizar una serie de colectivos y empiezan a aparecer plataformas independientes o sea plataformas cine estoy pensando que no funciona por suscripción sino que funciona por transacción es decir yo pago por la película que quiero ver únicamente por eso y no tengo que pagar una suscripción mensual o anual y también aparecen determinadas iniciativas públicas y ahí entra también entonces el gobierno y el estado con subvenciones para crear plataformas públicas es decir donde tú no tienes que pagar absolutamente nada por consumir un contenido porque está subvencionado o sea y ese es por ejemplo el caso de Retina Latina que es como ahorita el ejemplo más digamos significativo del área porque es parte de un ejercicio de cooperación además regional que involucra a seis países creo o el caso de México de Filmin Latino que lo tiene IMCine y que los contenidos son completamente gratuitos entonces en el caso del cine uno ve como la parte como todos los fenómenos digamos el lado negativo y también el lado que permite como determinados ejercicios también de resistencia es decir ante el auge de las plataformas de streaming también aparecen iniciativas independientes o sea como que se va jugando con los dos digamos con los dos polos y por otra parte las plataformas también se han ido convirtiendo y eso lo digo desde la experiencia personal en un espacio en el cual ir colocando los contenidos que en las salas de cine comerciales o que en los circuitos de cine ya no comerciales no han tenido visibilidad o sea yo por ejemplo coordino un festival de cine LGBT y los contenidos LGBT han encontrado mayor cobijo en las plataformas de streaming que en las salas comerciales es decir es mucho más difícil programar una película LGBT en una sala comercial que en filmín latino o sea mucho más fácil decirle a filmín latino sabes que tengo esta muestra y colócala y eso es algo que pasa después de la pandemia o sea antes de la pandemia o sea no existía ese fenómeno de llevar los festivales a las plataformas de streaming las plataformas de streaming no cobijaban los festivales de cine tenían un circuito que era muy propio y muy particular que articulaba determinados formatos de distribución y de exhibición de películas entonces bueno en ese caso yo creo que es un poco lo que se ha estado viviendo en el lado del audiovisual reduciéndolo muchísimo porque por supuesto eso va acompañado de la otra parte que decía que es por un lado la brecha digital enorme que no todas y todos pueden acceder realmente a la virtualidad y luego otro fenómeno muy importante que encontramos en la virtualidad que tiene que ver con las réplicas de las cosas que vivimos desde la violencia que se replica también en el espacio de la virtualidad lo encontramos todo el tiempo y no se habla prácticamente de eso hasta fenómenos mucho más propios que tienen que ver con la mercantilización y la capitalización de determinadas identidades por parte de estos servicios entonces creo que tiene como sus partes buenas y malas yo escogí hablar ahorita de las más nobles del fenómeno en el cine pero es un poco por ahí Sergio platícanos adelante, adelante sí, desde tu perspectiva también de gestión ¿cómo ves esto? esto de lo que estamos conversando el trastoque de la tecnología y de la digitalización pues en este caso de la cadena de la música de la cadena de valor de la música que la conoces bien por el trabajo que haces Bueno, pues realmente siento lo mismo que siente Elis es una sensación abrumadora la cantidad de información y bueno creo que gracias por también empezar por las preguntas que te suscitó esta situación porque digamos a nosotros desde un grupo el que hace parte de Julián que se llama Relatable lo que nos suscitó toda esta situación fueron como ciertas preguntas en donde en el momento en que el mundo se está yendo o se está en el fin del mundo nos estamos enfrentando al fin del mundo como ¿por qué vamos a hablar de la necesidad de los músicos? ¿por qué vamos a hablar de la necesidad de que los músicos se encuentren en un mercado o de la necesidad? Entonces en ese momento nosotros le dimos un poco la vuelta a la pregunta en relación a la música y no era cómo ayudar a la música sino cómo la música ayudaba al resto de la sociedad y era un poco como esa pregunta que nos suscitó ese momento de pandemia y empezar a relacionar a la música en todos esos espacios de bienestar en todos esos espacios de salud mental y empezar a conocer también un poco más de una manera más macro cómo se ha pensado o cómo se han pensado ciertas políticas hacia la música y cómo la música está involucrada en planeación urbana en un montón de cosas y pues sobre todo en la economía y en la economía de los músicos que fue la que más sufrió en pandemia y una de esas cosas pues justamente fue de esas cosas que vivieron los músicos en donde pues finalmente para muchos músicos el principal fuente de ingreso es la industria en vivo es decir la música en vivo era su principal fuente de ingreso cuando ven que se seca completamente esa fuente de ingreso muchos empezaron a hacer preguntas de bueno cómo hacemos dinero con el contenido cómo hacemos dinero con eso para nosotros o sea sí fue muy revelador encontrarnos creo que en pandemia pues creo que trabajamos más que nunca porque había demasiadas cosas pasando había demasiadas preguntas y había demasiadas situaciones que solucionar pero una de las cosas que nos dimos cuenta fue la precarización del músico en general es decir nosotros levantamos un fondo de ayuda a músicos en donde literalmente estábamos regalando dinero y nos dimos cuenta que no la gran mayoría de músicos y técnicos dentro de la industria musical a todos los niveles estaban en unos niveles de precariedad laboral que no tenían ni siquiera nuestros tres requisitos eran cuenta de banco RFC y INE eso era lo único que estábamos pidiendo y la gran mayoría de músicos no tenían esos requisitos mínimos para estar insertos en un sistema entonces la alta informalidad de la música es claro estamos hablando de brechas hay un montón de brechas que son mucho más anchas de lo que pensamos por otro lado aprovechamos como bueno pues ya que te voy a dar plata dame información contéstame una encuesta encontramos que la gran mayoría de músicos no están inscritos ni tienen la menor idea del sistema de derechos de autor no tienen ni idea para qué sirve la SACAM no tienen ni idea cómo recogen dinero de ahí no tienen o sea y para muchos músicos esa es la única posibilidad de acceder al sistema de salud por ejemplo entonces claro sistémicamente México como Estado lo que nosotros nos dimos cuenta es que no entiende la música ni desde el punto de vista fiscal ni desde el punto de vista salud y ni siquiera desde una forma de promover que los compositores y los músicos tengan una economía a través de las sociedades de gestión colectiva porque también encontramos muchas brechas en los sistemas de recolección de mucha concentración en la recolección bueno o sea tómal todo mal pero pero bueno justamente y bueno entrando al punto específico de la digitalización pues sí lastimosamente el sistema como que la música es una industria que siempre ha estado obsesionada con los datos y además de que ha estado obsesionada con los datos ha estado obsesionada con las eras entonces también siempre cronológicamente entendemos la industria de la música por eras entonces la era del vinil la era del CD la era de la piratería y ahora estamos viviendo la era del streaming que está también en crisis en este momento entonces claro a mí como que son demasiadas preguntas las que yo me hago pues la primera pregunta frente a lo que han dicho es si podemos seguir hablando de redes sociales en abstracto es decir si podemos seguir entendiendo las redes sociales como redes sociales porque ya están empezando a existir tantas especificidades y tanta fragmentación dentro de las propias redes que no sé si las podamos entender nuevamente así en abstracto como las redes sociales TikTok es completamente diferente a Facebook funcionan diferente el público que tienen es diferente Twitch es completamente diferente a TikTok funcionan diferente incluso TikTok ni siquiera se entiende a sí mismo como una red social y nosotros lo describimos como una red social y ellos se definen como una plataforma de contenido y justamente también van a pasar cosas en esa ruptura de la era del streaming en donde el consumidor o sea en este momento todavía tenemos como unos productores de contenido es decir no se nos puede olvidar que el 90% de los usuarios de las plataformas de streaming en música consumen solamente el 1% de los artistas que están ahí o sea hay una concentración brutal en términos de consumo de contenido y lo que va y digamos que para donde van las cosas es que gracias a las nuevas herramientas vamos a tener más cantidad de contenido o sea va a haber mucho más contenido y qué va a pasar con ese contenido qué va a pasar con esa visión de autor porque y también la pregunta importante es que son muchas preguntas perdón estoy tratando porque la otra pregunta importante es cómo estamos fuera de esas conversaciones o sea en este momento se están dando conversaciones muy pesadas en relación a los derechos de autor en donde se fundamenta la industria de la música o sea la industria de la música es una industria que sin el derecho de autor no existe o sea no puede existir está fundamentada en ese en ese derecho y a partir de ese derecho pues genera todo el lucro que puede generar y en este momento se están dando pues como discusiones muy pesadas sobre derechos que ni siquiera conocemos y estamos ejerciendo en este momento y México está fuera de la discusión o está dentro de la discusión a través de las disqueras mayors entonces claro nuevamente las brechas y curiosamente nuestro país es uno de los países laboratorio porque es el primero en integrar el consumo en integrar como adoptar muy fácilmente las dinámicas somos del top 5 de consumo en Spotify somos del top 5 de consumo como en Tik Tok o sea somos o sea México adapta y por la cantidad de gente que tiene adapta y se adapta al consumo muy fácilmente pero no está proponiendo tanto otras formas de consumo otras formas de tecnología entonces creo que son pues o sea son como muchos los retos o sea justamente como para intentar dar un resumen de mi posición frente al asunto creo que tiene que ver mucho con las preguntas que nos tenemos que hacer ahora desde la gestión musical y la creación musical si las preguntas que nos tenemos que hacer van en relación a cómo recuperamos la industria de la música o cómo los músicos o cómo la industria musical es más diversa o ese tipo de cosas que creo que no son posibles o pensamos más bien o nos hacemos preguntas de cómo la música empieza a insertarse de otras maneras en la relación social y pues a través de esa relación social de insertarse de otras maneras encontrar otras formas de consumo y de transacción y la otra es pues definitivamente ver cómo logramos hacer parte de esas conversaciones que se están dando para proteger y cuestionar esos futuros derechos que ni siquiera tenemos claro que existen entonces pues bueno no sé si fui muy enredado pero es que hay demasiada información no, no, no colocaste discusiones muy interesantes que de hecho nos conectan con las siguientes cosas que están pensadas para el diálogo yo creo que estos retos de los que hablas en realidad están presentes en otros escenarios de las artes y también en otras industrias culturales o creativas ahí están en lo audiovisual por supuesto lo editorial en las artes escénicas también mucho de lo que hablaban precarización es decir creo que creo que hay problemas comunes y a veces es difícil que personas de distintas que colaboran en o que trabajan en distintos subsectores de la cultura se sienten a dialogar y bueno eso además me encanta que esté sucediendo aquí porque hay problemas comunes y preguntas comunes y retos comunes al respecto Julián a ver oye Julián tratando de conectar esto que bueno que ya han dicho pues nuestras invitadas nuestros invitados hay algo que tú igualmente colocas en el libro entonces vamos discutiendo sobre eso y ya abrimos también la conversación con ustedes a ver la internet se ha dicho hasta el cansancio tiene el potencial de democratizarlo todo supuestamente la creación el acceso la participación y en tu libro pues sí por ejemplo mencionas a propósito de la música que pues sí han estado apareciendo como nuevos agentes o geografías en este mercado global pero como bien lo aclaras también ahí pues poco se habla de esta geopolítica de la participación y la representatividad en los entornos digitales ahí hay un problema también está el problema de las prácticas monopólicas de las empresas que controlan estos mercados globales y por supuesto el atropello de los derechos de quienes usan estas tecnologías ya sea por el robo de datos de información la dependencia que generan ciertas plataformas o por las burbujas digitales que eclipsan pues una mirada más amplia sobre la realidad entonces ayúdanos a abundar un poco más en esto y bueno vamos armando el diálogo si les parece creo que es sumamente interesante y valioso lo que se ha mencionado porque una de las cosas que se vieron durante la pandemia y en los primeros momentos de regreso a esta nueva normalidad es que estas industrias al final de cuentas no estaban digitalizadas que había prácticas digitales por así decirlo así como streamear música etcétera pero vamos cuando fue la pandemia lo primero que se buscó es el pago por evento es decir un modelo ya conocido ya consolidado dentro de la industria del entretenimiento no digo que sea bueno o malo sino que de repente también puso a pensar qué implicaciones hay detrás y empezamos a ver también que hubo pues que había en estas industrias mucha precarización que las dinámicas de centralización siguen vigentes distintas brechas de género de acceso a la tecnología de literacidades alrededor de la tecnología también y sobre todo que a nivel global también hay que entender que no creamos en igualdad de condición o sea las estéticas de distintas regiones del planeta no son valoradas de la misma manera bajo ciertas industrias es decir al empezar a problematizar mucho del trabajo de investigación en este libro pues era imposible no contemplar por ejemplo que en medio de este proceso de redacción empieza el conflicto entre Rusia y Ucrania digamos ya con todo lo que ha ocurrido desde el año pasado y lo primero que hace Spotify por ejemplo es decir pues nos salimos de Rusia como una forma de castigar digamos a Rusia pero en el proceso también lo que vemos es que eso precariza a los creadores incluso que tal vez estuvieran en contra del gobierno ruso por ejemplo es decir lo que vemos es que estas plataformas también tienen una función política y tienen implicaciones políticas que hay que contemplar porque también juegan con la memoria cultural de una región también de repente deciden y lo menciono en el libro por ejemplo de cómo mucho del catálogo que existía en MySpace por una migración de plataformas de repente se perdieron 10 años de canciones de MySpace y detrás de eso se pierden 10 años de historia cultural de distintos contextos entonces hay que contemplar eso hay que contemplar cómo por ejemplo una de las cosas que he trabajado en otros contextos es el tema del sampling del sampleo y no es sino hasta que de repente lo empieza a validar TikTok o lo empieza a validar Instagram de más remixea utiliza etcétera hasta que la industria o ciertas plataformas validan ciertas prácticas entonces ya no son perseguidas como ocurría antes pero ahorita estamos viendo con el tema de la inteligencia artificial por ejemplo creo que la RIA por ejemplo declaró hoy o en estos días que rompen temas de derechos autorales las creaciones hechas con inteligencia artificial y uno dice bueno el problema ahí es que no es la pieza como tal muchas veces sino una emulación estética una emulación estilística y ahí una cosa que a mí me preocupa por ejemplo es cuando empezamos a considerar si vamos a patentar o establecer derechos de autor por estilos porque eso puede ocasionar que se restrinja la creatividad en general porque no puede haber parodia porque no puede haber otro tipo de emulación derivación etcétera entonces vemos que ahora sí que como menciono en un capítulo del libro que la música no es sólo música sino que implica todas estas variables que se han contemplado que implican memorias culturales memorias sociales que implican identidades y que implican también otras formas de precarización porque en esa necesidad impuesta al final de cuentas de seguir estéticas emular estéticas por ejemplo se tiende muchas veces a homologar otro tipo de prácticas entonces ya se ha mencionado mucho en estas participaciones pero creo que sí es importante poner sobre la mesa que no estamos creando una igualdad de condición que ahora incluso que estamos viendo esta latinización de la industria y esta mexicanización de repente de la industria está ocurriendo al final de cuentas desde centros hegemónicos no son las industrias latinoamericanas las que están marcando la pauta sino son capitalizaciones desde otras latitudes tal vez por hijos nietos de migrantes sí en el contexto estadounidense pero eso al final de cuentas no está repercutiendo directamente en las industrias locales y al mismo tiempo lo que estamos viendo es que las plataformas internacionales claro van a invertir más a este contexto porque es capitalizable pero detrás de eso también va a haber una fuga de información entonces una de las cosas que planteo por ejemplo en Delibro es empezar a problematizar bueno toda esta información que generan Netflix Spotify todas estas plataformas de qué manera también se puede involucrar como para el desarrollo de políticas públicas es una información que están desarrollando estas plataformas pero en un contexto y con una población que de alguna manera también tendría que recibir un beneficio al respecto entonces digo son muchos muchos puntos muchas aristas a contemplar creo que lo importante es escuchar también las participaciones de los demás de las los demás pero bueno diría que es eso como el aspecto político a considerar yo quisiera hacerles una última pregunta para abrir el diálogo con las y los asistentes pero que tendría que ver con qué hacer frente a este panorama digamos desde la trinchera desde donde cada quien se mueve ahorita Julián hablaba de el impulso de determinadas políticas públicas pero pienso también en la asociatividad la autoorganización o la autogestión desde las y los agentes culturales entonces ahí digamos que cómo le están haciendo ustedes para enfrentar esto de lo que hemos hablado o cómo creen que deberíamos enfrentarlo a mí me gustaría que pues pudieran compartirnos hay un par de ideas al respecto no sé si Kenji quieres empezar no es que es bien complejo porque lo estamos enfrentando en el momento día a día porque es un escenario como bien lo describe en el libro tan complejo y que además se habla poco en la industria de la música bueno se habla dentro de la industria pero no por los músicos tanto o sea los músicos todavía estamos tarde llegando a eso a pensar a exigir ciertas cosas entonces es difícil como tener pensar qué de todo enfrentamos o sea hay muchos puntos uno pues sí es que creo que nos atañe como directamente que es la posibilidad de monetizar y ganar de esto que es uno de los retos más grandes en el sentido pues porque todos los que nos dedicamos a esto queremos vivir de esto entonces de ahí hay varias aristas y varias formas y cómo abordar esto una pues ya dijeron bien son los derechos autorales y si tiene que ver con esta literacidad de los derechos autorales uno como creador y de los derechos en general sí autorales pero de la explotación de la obra y de cómo circula esa obra me parece que son discusiones que están llegando tarde yo pensaba por ejemplo he trabajado yo para tres plataformas haciendo música para distintos proyectos y los contratos están horribles o sea son contratos leoninos los contratos que te plantea Netflix los contratos que te plantea no sé si lo debería hacer esto en streaming pero Amazon los contratos que te plantean todos estos lugares porque prácticamente de hecho inclusive son ilegales lo hemos hablado y son ilegales porque hay cláusulas donde te establecen que se quedan con los derechos de explotación de tu música de por vida y además de que pudieran hacer lo nuevo que puede existir si hay una segunda temporada en una serie pueden utilizar tu música y no solo tu música los canales todo ese tipo de cosas que además y en el contrato establece que ellos pueden recolectar las regalías lo cual es ilegal básicamente y que tampoco aplica lo ponen un poco por políticas no sé por qué la verdad bueno sí y no es que depende si es una obra por encargo entonces ahí si sería la recolección de las regalías si sería para ellos porque es una obra por encargo cuando es un tema que es tuyo todo en su totalidad porque las obras por encargo puedes no perder como la autoría pero si las pero nada más pero todo el dinero si les corresponde a ellos eso debería ser ilegal o sea más bien es algo que los músicos deberíamos de hacer o sea sí deberíamos de unirnos para cambiar o sea para que se empiece a legislar cosas porque en el mundo de la música digo yo hablo en mi experiencia los que creamos el contenido somos los que estamos abajo de todo el cotorreo somos los que ganamos menos y los que estamos o sea los contratos son terribles para nosotros sí efectivamente eso y esta cuestión son cosas que se deberían abordar y hablar como decir oigan está pasando esto o sea cómo estamos construyendo los contratos sobre todo pensando que ahora las plataformas son como este gran boom de una de las posibilidades de monetizar pero estamos viendo que no es la fuga de esto ¿quién está monetizando eso? ¿quién está monetizando al final estos productos audiovisuales? y cómo quedamos en la cadena hasta atrás de esta posibilidad de monetizar justo porque estos contratos lucran con la autoralidad y todo este tipo de cosas y a nosotros ya nos tocan un poco las migajas tal como están planteados entonces por ahí sería una posibilidad de empezar a hablar de eso en políticas públicas y la otra que creo que apunta muy bien el libro esta cuestión de bueno la música es una creadora de comunidades y entonces creo que ahí veo una posibilidad obviamente para mí el ejemplo más claro y más clásico que se ha utilizado mucho no sé las comunidades que giran en torno a las Swifties Taylor Swift que es una comunidad súper fuerte que puede apoyarla para que ella se aviente y decir voy a grabar todos mis álbumes otra vez y entonces esta comunidad de música dice vamos a escuchar solamente los álbumes que tú estás regrabando tus masters por la venta de esto entonces es un ejemplo claro desde un privilegio grandísimo por ser Taylor Swift no aplica cualquiera no aplica a nadie al 99.9% no aplica para nosotros pero este ejemplo tiene que ver más bien o sea yo lo veo como en cómo acercarte a tu comunidad de personas que consumen tu música y a través de eso pensar que es más importante crear este lugar de comunidad no sé si para monetizar en grande pero sí para generar estas redes un poco pienso en el ejemplo que ponías de este grupo hay que tocan instrumental mexicano y que se disfrazan está en tu libro Austin TV Austin TV estas nuevas redes que ya sabemos que no es el paradigma esta cosa de pedir a través de Patreon o de eso pero puede funcionar si pones atención a las comunidades que te siguen y a las comunidades que consumen tu música a lo que voy con esta cuestión a las comunidades es que de repente en la música yo por ejemplo cuando he dado clases hay una idea en las personas más jóvenes de triunfar en grande y entonces ven a estos artistas paradigmáticos que a los 16 años están en estos grandes festivales y vendiendo todo y dicen yo quiero eso y dices ok bueno en el cine pasa también igual y es como yo quiero ser la siguiente no es Taylor Swift otra güera Billie Eilish ¿no? Ellis Paprika yo quiero ser la siguiente Ellis Paprika pero bueno Billie Eilish y hay como un paradigma ya ahorita quizá no está tan de moda pero en un momento es como Billie Eilish a los 17 años vendiendo bla 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 entonces como que apuntan eso en lugar de apuntar a ok cuál es la razón por la que haces música y cómo te quieres conectar entonces y con quiénes te quieres conectar porque también el tipo de música se va a conectar con un tipo de público ¿no? entonces creo que por eso pienso que lo de la comunidad es inclusive a veces es más una idea hippie pues pero en la que tiene que ver que entender claro a mí me encanta esa idea de comunidad y yo tiendo a ser bastante romántico con esa idea pero lo que está bien loco es que los hechos culturales están escapando a la música es decir porque finalmente la comunidad la generan hechos culturales y la música en sí misma ya no está generando hechos culturales o sea el único hecho cultural que ha generado la música en los últimos años bueno salvando a Tyler Swift es que Shakira insultó al novio ¿no? a través de canciones y si lo pensamos bien es el único hecho cultural que ha generado la música entonces lo que me parece lo que me parece muy loco es que caímos completamente en la trampa de que cuando hablamos de música y digamos que tratando de responder también esa pregunta contigo de que cuando hablamos de música hablamos de industria de la música siempre que hablamos de música nos referimos a la industria entonces creo que claro ese tema de la comunidad perdón por la interrupción pero creo que sería un punto importante de comunidad para hablar de música no de industria porque claro y me estoy metiendo un tiro en el pie porque yo convoco siempre a hablar de industria pero creo que es mucho más importante empezar a hablar de música de eso que nos lleva o sea porque finalmente lo que pasó y también perdón mundo Medellín hizo una fábrica de música o sea el reggaetón fue lo mejor que le pudo pasar a la industria de la música o sea fue lo mejor en la medida que es una música demasiado fácil de producir demasiado barato de producir y en donde el protagonista termina siendo más un influencer que un músico es decir cualquier persona del reggaetón tiene más capacidades de influencer que capacidades musicales en ese sentido entonces justamente es eso perdón la interrupción que es retomando tu idea de comunidad pero comunidad no para hablar de derechos de autor para hablar de música creo que eso sería importante como idea creo que como paréntesis también agregaría que esto ha reconfigurado qué concebimos como músicos porque en realidad muchas de las nuevas generaciones son más bien productores musicales que están explorando que están jugando con sonoridades que están creando cosas sumamente interesantes es decir pensando en productores de reggaetón lo que hizo Tiny con el nuevo disco es bastante interesante en el sentido de también están llevando a otras sonoridades etcétera pero si está trastocando lo que entendemos como músico en ese sentido o la experiencia musical o el creador musical en este sentido entonces también yo anotaría eso de que puede ser sencillo en el tema de la producción y del ser influencer pero al mismo tiempo si hay otro tipo de exploraciones como para mapear yo ahí quisiera pedirle a Naely que nos ayude a pensar en todo esto que hemos conversado pero desde el punto de vista de lo audiovisual es decir de lo que está pasando en la producción de este tipo de contenidos la circulación de este tipo de contenidos y cerramos contigo Elis y les damos la palabra yo también estoy escuchando y aprendiendo porque la música no es mi medio y o sea se vive de maneras distintas creo el fenómeno en los dos ámbitos o sea si hay puntos en común pero también hay cosas muy singulares de cada uno en el caso del cine y voy a hablar por mí mi experiencia y lo que veo o sea primero el cine nunca ha sido una práctica rentable ni redituable para las cineastas o los cineastas o sea eso nunca ha sido así ni antes de las plataformas ni con las plataformas hacer cine siempre ha sido más gasto para quien quiera hacer cine mucho trabajo mucho sacrificio para quien quiera hacerlo y el cine o la comunidad de cineastas de mujeres o de hombres cineastas yo creo que sí ha encontrado maneras alternativas de financiar de producir de socializar estos contenidos al margen de lo que siempre llamamos como la industria o sea eso ha pasado antes de plataformas con plataformas y después de las plataformas que yo creería que introducen de nuevo las plataformas o sea primero es que ya después de la pandemia sabemos que las plataformas como modelos de distribución y exhibición llegaron para quedarse o sea están allí ya disputan hasta con los festivales de cine como Venecia o sea ya películas que se producen y se estrenan en plataformas ya están disputando para ir al festival de Venecia cosa que hace 5 años no se pensaba y no podía hacer y luego que las plataformas como modelos de producción como Amazon y Netflix también llegaron para quedarse en el caso de Amazon y de Netflix es lo más rapaz yo ahorita estaba revisando y veía o sea Netflix acaba de sacar una plataforma de la sección que tiene de Ventana Sur para mujeres guionistas latinoamericanas para series o sea si uno lee la convocatoria la convocatoria es lo más atroz del mundo porque es un grado de precarización altísimo además se le exige a las mujeres latinoamericanas que escriban en inglés y en español el guión o sea hay una serie de condiciones de la convocatoria de Netflix de esa en particular o sea busqué esa porque salió hace apenas una o dos semanas salió esa convocatoria de Netflix ¿no? lo que paga Netflix a los productores productoras realizadoras guionistas en latinoamérica pues no es lo que le paga a otros realizadores o a otras realizadoras o sea eso lo sabemos cada vez más se van uniendo o sea yo pertenezco en varios colectivos en varios grupos donde la gente se van uniendo y se va pasando de voz en voz lo que se vive también dentro de esos modelos de producción o sea con el caso de esta convocatoria en particular lo tremendo es que por mucho que te unas y digas esa convocatoria nos precariza esa convocatoria hay gente que necesita la chamba o sea hay gente que va a terminar aplicando la convocatoria de Netflix para escribir un guion y probablemente pagarle una traductora para que le haga la traducción al inglés del guion porque necesitan el trabajo porque hay poco trabajo dentro de la industria porque hacer cine hacer música o hacer algo siempre ha implicado mucho sacrificio y dar más de lo que siempre recibes entonces va a existir o sea van a seguir allí estos modelos de producción es lo que yo cada vez más veo por otra parte estos modelos de producción cada vez capitalizan más temas políticos como mujeres como LGBT como los indígenas como las comunidades afros es decir llega el 8 de marzo y el 25 de noviembre y estas plataformas se llenan de películas de cine hecho por mujeres fuera del 8 de marzo y el 25 de noviembre una intenta buscar y que hacen estas plataformas las películas siguen ahí pero lo que hace el agorismo es que te las pone detrás del catálogo porque tienen que ser redituables entonces no vas a ver esas películas así como fuera de la ventana de exhibición que tienen para el cine LGBT en junio no vas a ver cine LGBT así como fuera o sea las películas indígenas las sabe colocar muy bien las películas de cine afro también fuera de sus ventanas y de sus periodos de exhibición esconden esas películas y no lo ves más pero tiene un catálogo en el que tú puedes buscar y decir mira Netflix está hablando de las comunidades indígenas mira Netflix está hablando de las comunidades afro o sea estas plataformas saben capitalizar esos temas o sea y el tema de las identidades es algo que lo han sabido hacer muy bien y es redituable para estas plataformas entonces ¿qué vamos a hacer frente a eso? o sea ¿qué están haciendo otras plataformas otros modelos de plataformas independientes? pues no esconden o sea no esconden estas películas estas películas están disponibles ahí todo el año para que las podamos consumir simplemente es como buscarlas las plataformas funcionan con etiquetas o sea cada vez más yo espero que también desde las políticas públicas del gobierno pues haya apoyo para generar este tipo de iniciativas de plataformas que pues no tengan que buscar dinero y puedan entonces poner sus materiales de otra manera ¿no? para la visualización y por otra parte cuando los escuchaba hablar del tema de la digitalización pensaba que o sea cuando llega al gobierno AMLO Morena hay una agenda o sea para cultura y dentro de los 13 puntos que creo que tenía uno de los puntos era la agenda digital que para el gobierno de AMLO era muy importante la agenda digital entre 2018 y 2020 no se hizo nada al menos en cultura para esa señora es muy importante muchas cosas y lo primero que es la cultura pero hablo de la agenda digital porque era importante entre 2018 y 2020 no se hizo nada a partir de 2020 se generaron una serie de acciones desde el gobierno o sea como políticas públicas y con una intención hacia lo cultural que venían con los mismos problemas de siempre es decir el tutelaje desde arriba hacia abajo para pensar el tema de la digitalización el tema de la brecha el tema de cómo llegar con lo digital a las comunidades es decir y no pensaba temas como los que aquí o sea si uno revisa esos 13 puntos y uno revisa en particular de la agenda digital por ejemplo la profesionalización el tema de la burocratización de la corrupción todos esos puntos no aparecen dentro o sea los intermediarios dentro de estas cadenas no aparecen dentro de la agenda digital del gobierno entonces también no solo que vamos a hacer nosotras y nosotros como agentes que forman parte de un campo o sea de la música del cine como creadoras creadores productores productoras sino también qué va a hacer el gobierno o sea qué va a hacer el estado o sea nos podemos organizar pero el estado está allí siempre va a estar allí y querramos o no querramos existe el estado entonces qué hacemos también para presionar para que esas políticas públicas bajen hacia lo que necesitamos perdóname que te interrumpa pero creo que algo que dejó la pandemia fue la organización de muchas colectivas y colectivos en distintos escenarios de las artes de las industrias culturales y creativas que digamos ahorita parecería que están en un momento un poco de inactividad pero sí conectó estas preocupaciones por ejemplo en las artes escénicas se me tocó documentar a más de 10 colectivos a nivel nacional que estaban presionando a los distintos gobiernos de los estados del país con mejores políticas públicas para atender la emergencia laboral de pues estas y estos agentes culturales entonces ahí hay por lo que les escucho mucho trabajo que hacer en términos de la autoorganización pero también de presión a quienes están tomando decisiones en este caso a gobiernos municipales estatales y federal por supuesto para ver de qué modo se pueden transformar las cosas y bueno es una tensión permanente entre lo que es posible y lo que está costando mucho trabajo pero ahí hay bastante chamba por realizar el reto particular es la disparidad es decir tanto en las artes escénicas como en la música sentar a a los actores con una misma agenda es imposible porque la disparidad que hay o sea la distancia que hay con un aristeo en producción teatral con cualquier otro grupo de la ciudad es bastante grande o sea son casi como excepcionalidades que se den en esos casos lo mismo en la música o sea las discusiones que dan o sea tú sientas en una mesa de música y ves las disparidades enormes y no tienen ni la misma información ni las mismas necesidades entonces ahí hay un punto que tenemos que nosotros como actores activos aprender a colaborar con el otro y aprender a entender las necesidades del otro en esa disparidad porque es nuestra realidad o sea somos una realidad demasiado disparo entonces encontrar necesidades colectivas es imposible porque no son las mismas las de Kenji que están en un sector de la música clásica a las de Ellis que están en el rock and roll haciendo otras cosas y Ellis dice yo necesito que los venues que además es una reflexión que lleva haciendo Ellis mucho tiempo que los venues no cobren por el merch y Kenji dice pues no necesitamos que las orquestas tengan una política diferente o que se interpreten más repertorio contemporáneo o algo por el estilo son necesidades muy diferentes entonces me parecía importante porque siempre concluimos lo colectivo pero lo colectivo es complejo y necesita pensarse también necesita construirse lo colectivo necesita construirse y no hay de otra creo yo que dialogando conociéndonos conociendo las necesidades de la otra del otro por eso es que les decía celebro bueno le dimos muchas vueltas Julián y yo respecto de a quiénes invitar y generar estos puntos de contraste a la vez que de complementariedad o sea que podrían tener que ver no sé dos personas que crean música como Ellis o como Kenji por ejemplo que nos podría decir alguien que está en las arts audiovisuales desde el cine trabajando con mujeres con comunidades LGBT qué nos podrías decir tú me parece que hay que podemos empezar a jalar hilos y bueno vamos escuchándoles a ustedes dos o tres preguntas y él dice cierto te quité no yo no no yo no iba a decir yo dije las cosas son cuando nos dicen siempre pues es que así es las cosas no así bueno así son hasta que ya no son entonces tiene que empezar alguien a decir no ya se acabó y ponerse a chambear para eso es dificilísimo hacer colectivas es dificilísimo trabajar como en todos por ejemplo algo que pasa en el cine en los ochentas que fue con actores gente directores y gente del cine se unieron y por eso ahora tienen como esta onda que pueden deducir impuestos cierto dinero de las empresas para poder invertir en el cine a la madre porque no hay el cine porque no hay una onda así en la música porque pues porque cada uno está viendo por sí solo y para ver cómo subsistir yo lo único o sea yo algo que siempre les digo una vez a los músicos es mira si no te gusta trabajar en colectividad o así o en juntos si tú empiezas a profesionalizar tu proyecto y no guiándote nada más porque así es la estructura de ahora y así tiene que ser no o sea también puede cambiar y constantemente todo está cambiando la música ya no es lo mismo que hace 5 años o hace 15 años o hace 20 años que tiene Lisboa bueno no casi 20 años sí las cosas pueden ser de otro modo entonces puede ser de los músicos que se esperan ahí como toda la vida y que cada vez que hay un apoyo pues aplicas si tener RFC ni siquiera está que te entiendo porque pagar impuestos y después no recibir nada está cabrón esa es otra yo soy la pelonera pero con que lo vayas haciendo tú solo y vas rompiendo cosas digo a mí me ha tocado hacerlo y sí o sea las cosas son hasta que ya no son y entonces es si no les gusta trabajar en equipo como compas pues no hay pedo o sea trabaja tú en lo tuyo y profesionaliza tú lo tuyo y entonces a lo mejor tú te vuelves esa dices ay cómo hizo fulanito eso ay cómo estructuró eso ah bla 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 ah ese cambio solito lo hizo pues a lo mejor no pero con sus compas lo hizo o a lo mejor si lo hizo solito tú no sabes pero hay que empezar a trabajarlo no se trata de ser artista lamentablemente no es nada más ser artista y ya sino tienes te involucran muchísimas cosas y más por la precariedad en la que estamos claro muchas gracias y disculpa que ya yo quería pasar acá las preguntas como yo el micrófono no me dejas no me dejas que bárbaro te creas no es cierto no no es cierto no no nada de eso nada de eso algo que quieran comentarnos por allá tenemos a dos estudiantes de gestión cultural que nos van a estar apoyando con el micrófono por allá hay una pregunta otra acá otra acá y con esa cerramos trataremos de responderles y hacer también un comentario final si les parece bien ¿cuáles serán las tres preguntas? sí hacemos las tres preguntas de manera seguida y luego cerramos acá adelante gracias buenas noches felicidades está bien chida la mesa y ojalá durara más pero ahorita que hablaban de políticas públicas regresos ¿dónde están las audiencias? ¿cómo estamos nosotros desde la creación pensando en qué es lo que estamos dando a partir de las producciones a mí me gusta decir contenidos porque eso es como de industria de basura entonces prefiero hablar de películas música etcétera pero qué tanto estamos nosotros también dando viendo desde el otro lugar es decir porque estamos muy absortos en la creación estamos muy absortos en la producción estamos muy absortos en la exhibición pero qué tanto estamos realmente dándole el otro espacio a las audiencias para entender qué es lo que están consumiendo y cómo no llegar por un lado a replicar todos los modelos replicables ad infinitum para que todo sea igual y entonces acabar con la cultura pero también cómo hacemos para empezar a crear como cadenas productivas en las que podemos tener personas que nunca han tenido acceso a escuchar una rola del ensamble de de Kishi o que puedan seguir escuchando una rola de Tielo de Tielo de Tielo de Tielo de Tielo entonces eso quería preguntarles gracias bueno yo desde mi plataforma ahora no fui yo a la que no le gusta hablar adelante acá acá hay otra pregunta y luego allá atrás bueno yo tenía este pues más bien como tres pero se tiene que resumir no sí por favor digo es muy interesante lo que están diciendo mi pregunta es si es difícil hacer colectivo y por otra parte las distribuidoras de medios los monopolios ahora sí tiene contratos leolinos que no se pueden negociar pues qué va a pasar qué van a hacer o sea por ejemplo cuál fue el detonante en Estados Unidos para que ahorita están muchos en huelga y que alguna vez pues tiene digo tiene influencia en las plataformas para decir ok paramos y cómo negociamos y si hubiera un sindicato si es que lo hay no sé de músicos o de digo no lo sé o cómo sería porque de otra manera qué tanto peso pudiera tener ese ese pues ese colectivo que puedan hacer contra esas plataformas esa es una y rápido no es la otra cuando este no es pregunta es saber qué opinan cuando veo a YouTube como hormiguitas en el en la esfera y digo pues están trabajando los músicos para el audiovisual porque pues se ven hormiguitas y la pantalla del tamaño del mundo no nada más muy bien una más allá atrás gracias por tu comentario tu pregunta hola buenas noches este yo soy estudiante de gestión cultural junto con mis compañeros este y creo que escuchando mucho la plática y bueno el diálogo este llegué como a esta conclusión de que igual la digitalización como que posicionó las industrias creativas como en esta línea entre el arte y el entretenimiento y bueno yo como gestor y no sé si hablo por todos pues nace esta preocupación de cómo nosotros podemos como ayudar a cohesionar más como pues las esferas de la industria creativa para hacer pues menos precaria pues el mundo del arte ¿no? o sea cómo podemos nosotros apoyar a que no caiga tanto en el entretenimiento sino como para aprovechar pues esa digitalización como una herramienta y menos como pues digamos tenemos una especie de como de contra ¿no? entonces esa sería mi pregunta Muy bien muchísimas gracias bueno lo que yo les les propongo es que tratemos de responder si 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 lo ven posible desde la experiencia de cada quien alguna de las preguntas y hacer un comentario breve final también para cerrar y dar paso a lo que sigue la idea es que en el momento posterior a esta actividad pues la conversación y el diálogo siga para eso previmos varias cosas entonces no cerramos aquí pero bueno intentemos hacer este este amarre desde lo que cada quien quiere compartir y en función de lo que nos han han dicho pues las personas asistentes empezamos te late contigo ah ya ves no 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 a ver échale ah ok bueno nosotros bueno yo desde hace nueve años hago un movimiento que se llama Now Girls Rule y es para visibilizar el trabajo de las mujeres dentro de la industria que bueno veía carteles y habíamos muchísimas morras haciendo música y no estábamos siendo consideradas así empezó de inicio entonces yendo como a decirle a todo el mundo de oye por qué no nos están invitando y todo el mundo es que no hay y o por qué tú por qué te quejas y a ti si te damos chance y entonces dije la verdad es que me harté y me harté de ser como la rebelde que les estuviera todo el tiempo freando y lo que hice más bien es empezar a crear nosotros yo los espacios y empezamos con las noches Now Girls Rule para que las morras que teníamos un poco de más nombre invitáramos las nuevas morras para que nuestra audiencia pudiera conocer lo que estaba pasando y en ese momento empezó a funcionar pero lo que vimos es que solo se iban a beneficiar solo las músicas que estuvieran haciendo esa pero pues no conocíamos a todas y también todo este cambio tiene que venir para mí era muy importante como desde niña que o sea ver siempre pensé viviendo aquí en Guadalajara cuando me quería dedicar a la música que me tenía que ir a vivir a Estados Unidos o a Inglaterra porque ahí estaban las bandas que me gustaban y que tenían Franz Morras entonces empieza a salir Santa Sabina Eli Guerra Julieta Venegas André Echeverry dije ah no si lo puedo hacer aquí entonces para mí era muy importante también si íbamos a cambiar esto teníamos que hacerlo desde la educación de niñas entonces empezamos a hacer campamentos para niñas donde todas las maestras todas las que daban los talleres si eran Morras que realmente se dedicaban profesionalmente a la música o al arte que estuvieran dando fotografía y ahí hemos hecho muchísimas cosas nos enfocamos en hacer talleres también de autogestión porque es importantísimo como hemos visto y como lo que hemos hablado los músicos solemos ser muy ignorantes de nuestro negocio finalmente yo siempre digo somos artistas cuando creamos y lo demás tenemos que convertirnos en cómo conocer nuestro negocio cómo generar para que lo que nuestra profesión que es como igual que un médico igual que cualquier otro nos genere dinero entonces de ahí damos talleres también y cosas empezamos tenemos la Marqueta que es como de las cosas más exitosas de Now Girls Rule que llegan alrededor de 5 mil personas es un bazar de bandas pero es como un mini festival donde hay showcases todo el día y bueno se vende la merch de todas las morras nos enfocamos mucho en la merch porque los músicos siempre necesitan dinero para seguir invirtiendo a sus proyectos entonces les damos el 100% o sea el 100% de lo que generan es de ellas para que puedan seguir invirtiendo en sus proyectos algo que ya tengo desde hace como unos años como dos años justo en la pandemia lo que me sirvió es pensar mucho cómo podíamos empezar a a cambiar las leyes para beneficiarnos y ya aquí no sólo en las mujeres porque realmente es más bien hay un problema muy cañón en el arte en general digo yo me voy a enfocar en la música porque es como lo que a mí me compete ahorita en este preciso momento y desde hace 25 años entonces de ahí bueno también tenemos un sello donde justo tenemos ahorita un compilado que viene en vinil lo pueden comprar por cierto bueno es rápido ya me voy pero bueno nosotros estamos haciendo muchas cosas queremos hacemos alianza con FIM para hacer cosas con tema de género dentro de la FIM hay algo muy padre que tienen en la FIM que es el que es el campus que es donde los proyectos más nuevos van a ver van a aprender cómo se maneja la industria cómo se hace eso para que puedas utilizar esas herramientas para tú poder crecer y está la otra parte que ya es como de los graduados ¿cómo se llama esa parte? bueno la otra parte que es ya vas a negociar cuando vas a la FIM pues ya conoces a mucha gente y empiezas ya a negociar algo que ya aprendiste previamente a hacerlo en eso entonces digo en lo que a mí me compete yo siempre todo el tiempo estoy trabajando en cómo podemos cambiar las cosas por eso digo las cosas son hasta que un día dices ya no son entonces ahorita voy a estar también muy clavada en ese en ese rollo justo para empezar a legislar cosas para los músicos porque ni la SAC lo está haciendo o sea realmente ni el autor ni lo hablaba como que todo el mundo ya está como muy y vuelvo a lo mismo somos en la ¿cómo se llama? como la en la cadena alimenticia de la de la música somos los últimos y somos los creadores de las cosas todo lo que hacemos nosotros no se podría comercializar con todo lo que tiene que ver con cine con conciertos con gestores culturales todo eso lo creamos nosotros porque chingados no tenemos nosotros control de eso muchísimas gracias ay ya se me olvidé bueno ya ya vamos a terminar ya vamos a la que no le gusta hablar vamos con con Kenji tratando de responder alguna de las preguntas y hacer un cierre digo la primera sobre los públicos digo porque dejaron el público pero a mí me parece que siempre son los públicos ¿no? es como sí en plural ajá siempre hay que pensar en eso porque si es cierto también luego los artistas decimos que queremos conquistar al público ¿no? en cine también luego pasa que esta idea de el público ¿no? y cómo está recibiendo el público cuáles públicos ¿no? creo que sí tenemos que enfocarlo como muy claro hacer esa distinción y también saber exactamente para quién estamos haciendo las más bien quién nos gustaría que recibiera lo que estamos creando ¿no? o sea tener mucho más claro nada más aventar todo ahí así como de pues ahí les va mi obra a ver quién llega a ver quién le cae porque creo que al final teniendo claridad en eso pues podemos generar diálogo y podemos generar como una relación de comunicación entre eso quizá volviendo a una cuestión de las comunidades la segunda pregunta no me acuerdo sobre qué era creo que era la es que ¿cómo unirse para las plataformas? Sí, creo que en Estados Unidos el diálogo que estableció y lo que están haciendo pues obligó obligó a que los demás se vieran ahí vieran y dijeran oye pues allá los derechos que tienen y los contratos están horribles para las y los guionistas y luego también para las y los actores y luego también lo están tratando de explotar su imagen a perpetuidad ese tipo de cosas entonces obligó y en México ¿qué? ¿cómo está ocurriendo? Entonces creo que eso fue un detonante en Estados Unidos es más difícil digamos la cultura de repente sindical aunque lo hay y eso como que le está volteando a un lugar donde están como recuperando esta idea de este sindicalismo o sea sí lo hay pues pero luego le tienen miedo porque lo relacionan con el comunismo y hay cosas ahí y México aquí lo tenemos como un poco más claro pero luego es como este sindicalismo charro entonces es como creo que se trata de aprender a no caer en estos vicios de esa idea de unión que terminaron siendo como un sindicalismo charro o así en la que se concentró el poder a unas pocas manos y como ser claros también en los objetivos pues y algo que me parece como bien importante es como tener bien claros los objetivos a corto mediano y largo plazo o sea si queremos solamente que cambien estas cláusulas que nos obligan a dar nuestro trabajo a perpetuidad por muy poco dinero entonces hay que enfocarnos en eso y luego ya vendrá el siguiente paso porque es cierto cuando trabajamos en comunidad todos tienen 400 problemas y todos tienen y obviamente el de todos es como alguien es urgente importante entonces hay que encontrar los puntos de acuerdo para saber cuál es el más urgente importante y atacar ese problema es como bien difícil porque si la idea de comunidad y ser pragmáticos a veces no va de la mano quien haya estado en reuniones esas como de comunalidad por ejemplo son 10 horas de hablar de todo y que a alguien ya no le gustó y entonces ya no hizo su trabajo y entonces si hay una cosa como de entretejer y crear redes que sean como muy claras a objetivos eso luego se nos olvida pero no es nada más unirnos porque todos estamos enojados y de todo eso de lo que estamos enojados cómo vamos a cambiarlo y si lo vamos a hacer también ya después se vale hacer comunidad así y estar a ver está chido la comunalidad de 10 horas no está bien luego te metes en chismes mejor mira uno hace una sellada es el lugar pragmático pero y lo ligo un poco con la última pregunta sobre qué pueden hacer en gestión y lo que estaba diciendo Elis la verdad me parece pues eso un poco estudiar este tipo de casos entender cómo los profesionales las profesionales como ellas están gestionando estas redes y cómo ustedes podrían no sólo como materia de estudio sino replicar estos esfuerzos con las y los demás artistas o sea me parece bien importante que puedan aterrizar todo el lugar de la teoría y del análisis a sus intereses y al relacionarse con los problemas de las y los artistas creo que es eso y es más un gestor tendría que ser un mediador para entender esto o sea eso sería excelente porque luego pasa que sí es cierto como Elis y como los que hemos pertenecido de repente a grupos y organizaciones o hemos estudiado eso no hay gestores estamos los músicos ahí viendo cómo adquirimos herramientas que ustedes están estudiando además y nosotros tenemos que todavía hacer esa carrera entonces pues no ustedes acérquense a los músicos porque se supone que ustedes tienen las herramientas para cambiar este tipo de cosas y creo que sería todo Buenísimo Kenji Ana Eli Rápido y llevándolo al ámbito de nuevo del cine específicamente yo no lo compararía con Estados Unidos la desigualdad social en México hace que si llega una plataforma como Netflix aunque me esté ofreciendo muchísimo menos yo no tengo chamba o gano menos pues voy a decir que sí y lo voy a hacer entonces eso no va a permitir que se genere una articulación para llevar acá una denuncia una demanda como puede pasar en Estados Unidos en el gremio de los guionistas por ejemplo que es muy particular en Estados Unidos entonces entender también que las especificidades de este contexto hacen que justamente las personas estén entre la espada y la pared o sea necesito comer y las plataformas me van a dar eso entonces pues no me voy a ir contra las plataformas necesito las plataformas eso por esa parte y lo otro responde un poco también como lo de Elis yo como mujer quería que las mujeres accedieran a hacer el cine quería que tuviéramos otra posición quería que tuviéramos otro tipo de experiencia también sabía que eso no se iba a quedar solo en que una lo demandara sino que había que hacer cosas y pues creamos un grupo de mujeres ese grupo de mujeres también decidimos que había que generar espacios de formación para otras mujeres y no solo para mujeres cis como nosotras sino para mujeres trans que en el cine pues casi siempre eran las que hacían de gaffers o las maquillistas o sea como profesionalizar a un grupo de mujeres para que puedan llegar y optar y competir en el mercado del cine por un puesto y un salario como mismo los hombres entonces poder ofrecer como estas experiencias de formación para todo tipo de mujeres para nosotras también era importante y luego pues me fui uniendo a eso al tema de lo LGBT o sea que pasaba no solo con el cine hecho por mujeres o el cine que tratara temas de mujeres sino con el cine LGBT que representa temas LGBT pero que también lo haga la gente LGBT entonces ¿cómo puedo crear un espacio en el que yo le dé visibilidad a esas películas y a la gente que está detrás de esas películas tratando de hacer cine que muchas veces no tienen una formación pero que si tienen una experiencia como personas que pertenecen a la comunidad LGBT y que quieren contar su historia y que como la película no se clasifica como cine no entra a los circuitos entonces ¿cómo podemos generar un espacio donde eso también pueda ocurrir y que con el tiempo y de manera progresiva pues esas personas también puedan empezar a entrar a un proceso de profesionalización y competir igual lo mismo en lo LGBT entonces yo creo que en mi caso ha sido como alianzas por un lado o sea alianzas entre la comunidad que de alguna manera se identifica como susceptible o vulnerable respecto a algo y por otra parte también saber que tenemos los recursos o sea existen los recursos para que podamos hacer cosas sin recursos no se puede hacer nada o sea prácticamente nada o sea puedes tener mucha voluntad pero se queda allí ¿no? entonces también identificar que muchas y muchas de los que estamos aquí si accedemos a una serie de recursos que nos permiten movilizarnos y hacer cosas ¿no? y que no es hacer cosas por los otros o por las otras es hacer cosas o sea en la medida que hacemos cosas por nosotras mismas también estamos haciendo por el resto ¿no? entonces yo creo que en mi caso es eso Muchísimas gracias Anel y buenísimo Sergio, Julián a cerrar Bueno pues definitivamente el tema del público es bien interesante y creo que uno de los puntos además de lo que ya han dicho es entender cómo está evolucionando y cómo el público hoy en día no es un público pasivo sino que es un público consumidor distribuidor y co-creador en muchos casos entonces me parece que el público también es interesante entenderlo desde otros puntos de vista y qué bueno que lo tocas porque al final ya es parte más activa del ecosistema creativo en relación creo que a las plataformas hay una diversidad muy grande de plataformas hay sistemas masivos de consumo y hay sistemas alternativos de consumo hay que buscar esos sistemas alternativos yo particularmente uso por ejemplo mucho Bandcamp me gusta mucho porque tiene un trato justo con los músicos encuentro merch encuentro otras cosas ahí que hay artistas que encuentro en Bandcamp que no encuentro en Spotify entonces hay mil hay mil opciones también que a veces no los vemos por pereza entonces creo que en términos de plataformas hay diversidad de plataformas hay otras posibilidades no nos quedemos con Netflix Spotify Amazon también una recomendación mi heroína personal de los últimos tiempos se llama Marta Pereirano tiene un libro muy bello que se llama El enemigo conoce el sistema si quieres entender un poco más el tema de plataformas y de cómo tratar de generar redes locales y de escaparse de ese sistema gafa Marta Pereira no tiene algunas buenas ideas y con respecto al tema de gestión pues definitivamente creo que una cosa importante es entender que uno hace parte de un ecosistema creativo y la creatividad es un compromiso con uno mismo también y esa creatividad es lo que dice Elis saber que las cosas se pueden hacer de otro modo y si un ejemplo en los festivales creo que hoy en día los festivales son el otro libro creo que se llama Macrofestivales o el hoyo negro de la música está muy padre ese libro para que entiendas un poco por ejemplo como un sistema que nació contracultural hoy en día es completamente sistémico y es lo más parecido a estar en TikTok porque no hay espacios para pensar porque no hay espacios para convivir porque es música 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 todo el tiempo y información todo el tiempo entonces justamente es como pensar creativamente para pensar otro tipo de lugares de convivencia para pensar otro tipo de comunión y entender al público o sea un tema que por ejemplo a mí me preocupa mucho hoy en día es el tema de la salud mental o sea salimos de pandemia a la histeria digital y a la ansiedad digital y todos estamos un poco rotos como desde la cultura generamos o estamos muy rotos como desde la cultura generamos espacios creo que lo que decía al principio es como nosotros generar soluciones desde aquí a lo que está pasando y no buscar que el mundo nos solucione nuestros problemas de no puedo acceder no puedo hacer sino hay hay demasiados problemas como lo solucionamos también creo que como gestor eso es un compromiso una necesidad y creo que la creatividad es lo más importante Gracias Sergio cerramos contigo Julián Justo no coincido con esto que acaba de decir Sergio y que creo que es fundamental o sea con este boom de las industrias creativas en la última década que se habló de los prosumidores y toda esta cuestión del creador usuario consumidor pues todas y todos aquí estamos también generando contenido o sea no solo las y los artistas sino nuestras dinámicas de uso la manera en la que socializamos distintas cosas pues generan también información para estas plataformas e implica también un uso crítico en este sentido y creo que es fundamental también situar los problemas que es algo que ha sido transversal en este diálogo que muchas veces cuando tenemos estas discusiones tenemos de referente lo que pasa en Europa Estados Unidos pero la lógica latinoamericana es completamente diferente o sea si partimos de que la quinta parte de la economía de este país es informal mientras que en Estados Unidos tienen American for the Artists y una serie de organismos exactamente pues hay que entender y situar eso también y de alguna manera un poco para cerrar pues la intención también de esta mesa es expandir esas discusiones el proyecto libro surge un poco con esta inquietud de trascender esa idea de profesionalízate say do it yourself etcétera que fue este boom de hace 10 años 15 años y que en ese momento todo mundo le entramos a la discusión acríticamente y estamos viendo las consecuencias de eso mayor precarización como artistas donde supuestamente la tecnología iba a facilitar muchas cosas pero pues ahora hasta tienes miedo de que hackeen tu cuenta lo que pasó el año pasado con artistas de YouTube por ejemplo que les hackearon las cuentas vamos hay muchas cosas que están atravesando y que nos están rebasando como creadores y como usuarios también y por eso bueno de alguna manera el libro se llama distopía utopía lo que para algunas personas puede ser el mejor momento para crear para otros es mayor precarización exactamente por todo lo que como dijo Anayli viene desde antes estamos hablando de problemas que no son consecuencia de la digitalización sino que más bien se están potenciando o están saliendo más a la vista y en este sentido bueno el objetivo central del libro más allá de esa idea de profesionalízate y sigue estas estrategias es sobre todo problematizar cuáles son los puntos a considerar para pensar en una participación cultural global justa digna y en igualdad de condición y esto digo siempre faltará mucho que platicar al final de cuentas aquí falta también participación por ejemplo de comunidades indígenas o sea vamos hay una serie de comunidades que siguen estando precarizadas dentro de estas discusiones que siguen incluso siendo invisibilizadas dentro de estas discusiones entonces de alguna manera que sirva tanto esta mesa exactamente como el texto como punto de partida para otras discusiones cada uno de los apartados del libro pues da para un libro como tal el tema de los festivales el tema de las distintas brechas etcétera y bueno nada más para cerrar justo también se estuvo mostrando este flyer que algunas bueno fanzine perdón hecho por Aditi Ruiz con un póster exactamente del arte del compilado de Liz Paprika y van a ver muy precioso llévelo llévelo es gratuito está allá atrás pero además justo la discusión no para entonces vienen materiales complementarios de gente de Argentina de gente de Brasil un acceso al streaming por ejemplo del compilado y pues darnos cuenta que dentro del situar estas discusiones pues hay que entender también cuáles son las lógicas de la industria a nivel local y a nivel latinoamericano entonces bienvenides en este sentido y gracias y te cedo la palabra no hombre pues Julián también ahí se puede tener acceso al libro ¿cierto? porque por ahí nos lo preguntaban en la transmisión de streaming cómo se podía tener acceso al libro entonces bueno mediante este fanzine pero igualmente pues dile aquí a la gente a la gente que también nos está escuchando dónde se puede descargar justo como una parte de la lógica de accesibilidad este es un libro editado por el Centro Cultura Digital entonces es de descarga gratuita desde la página del Centro Cultura Digital acá anda el fanzine viene un código QR para descargarlo en e-pop y en pdf y pues la idea es circularlo y detonar estas discusiones agradezco ahí pues al ITESO a Casa ITESO Clavijero también al Centro Cultura Digital acá vienen varios agradecimientos de equipos de trabajo de gente que estuvo involucrada dentro de esto y pues es un ecosistema y hay que entenderlo desde una perspectiva cultural justo como tú decías Bueno pues vamos a cerrar la transmisión en vivo pero eso no quiere decir que la actividad concluya aquí en unos momentos más va a presentarse Gia Blackwood quien es una nueva exponente de la música electrónica Tapatía y pues sus mezclas se han disfrutado en varias fiestas de Guadalajara desde el 2011 y se ha desenvuelto como DJ profesional desde hace dos años desde 2021 les cuento un poco de su trabajo sus sets ofrecen elementos de breakbeat tecno, drum y bass y por primera vez va a ofrecer un live set que mezclará ambientes melódicos loops de guitarra electrónica y bases electrónicas para hacer un tributo a sus raíces punk y electrónicas actualmente Gia busca expandir sus horizontes como DJ y presentándose en otros estados y países a la vez que dedica tiempo a consolidar su carrera como productora live performer y cantautora entonces vamos a pues a escucharla y la idea también es que degustemos un brindis que como les digo pues nos tiene preparada la cafetería aquí de la casa de la casa y tezuclavijero y continuemos con este diálogo precisamente para eso es este espacio de encuentro que tenemos preparado para ustedes muchísimas gracias a nuestras y nuestros participantes a Naely Kenji bueno Julián por supuesto por servirnos de pretexto para reunirnos a conversar Sergio y también Elis por esta pues muy grata conversación y sobre todo muy interesante y muy valiosa me parece para las y los estudiantes de nuestra maestría en comunicación de la ciencia y la cultura de gestión cultural arte y creación comunicación y artes audiovisuales y bueno las y los interesados en estos temas muchísimas gracias también a ustedes por estar